Y para caer uno al precipicio nos llega Jainber Escalona, bailarín de samba. ¡Epa, señor Jainber! Bienvenido, un placer, caballero. Todo bien. Todo bien. Señor, ¿es un homenaje a doña Gumercinda el día de hoy? No vale, ¿sabes qué? En Brasil normalmente se cambian el vestuario, el pelo. Vamos a probar ahora con esto. ¿Y usted de dónde viene, señor? De Guarena. De Guarena, ¿y por qué le hice así? No, normal. ¿Se vino a pie o qué? No. Ah, porque está como cansado. No vale, para nada. ¿Usted se siente cómo? Normal. Ay, vale. Señor, su tiempo empieza con el reloj de arena. Ay, yo estoy feliz porque te amo y por ir a ver domingo. Ay, yo estoy legal porque te quiero, mi vida es carnaval. Ay, yo estoy feliz porque te amo y por ir a ver domingo. Ay, yo estoy legal porque te quiero, mi vida es carnaval. Reba, 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 da un rígado o ovo. Reba, 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 bota la de escovo. Reba, 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 cae por si no enemigo. Yo vim aquí para te querer, para te curtir. Reba, 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 da un rígado o ovo. Reba, 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 bota la de escovo. Reba, 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 cae por si no enemigo. Yo vim aquí para te querer, para te curtir. Reba, 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 cae por si no enemigo. Reba, 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 cae por si no enemigo. ¡Tiempo! 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 Ven acá, caballero, en el punto. Chacalito, ¿qué tiene para este participante? Señor, ¿está terminando de escribir algo el Chacalito? Recuerde que él se tarda un tiempo en escribir esas palabras. Media hora se toma, más o menos. Ay, estoy donde está, cada vez mejor. Señor, vaya... ¡Empata! Para mí tú tienes dolores eso, Macales, porque yo no vi nada de bailar samba. No, no, lo hizo bien, caballero, lo hizo bien, lo hizo bien. Muy bien. Doña Gumercinda. Este, la verdad es que yo estoy bastante impactada, ¿no? Sobre todo por tu valentía, porque realmente la samba es un baile que generalmente está asociada a la figura femenina, por aquello de la sensualidad que lleva el baile. Es muy raro que un hombre, este, muestre... No, pero sí bailan, sí bailan samba. No, no, ya va, sí bailan samba. No, no, sí bailan, sí bailan samba también los caballeros. Sí bailan, yo he visto en el zambódromo que los caballeros bailan también. ¿Tú me puedes dejar que... Sí bailan samba los caballeros, señor. ¿Tú puedes dejarme concluir? Ok. Sí bailan samba, pero no son los protagonistas de la danza en sí. Por eso yo creo que... Chicos, a mí me pareció que no estuvo ni tan mal. Yo no te voy a lanzar al precipicio. Gracias, Doña Gumercinda. Sí bailan samba, ¿oyó? Eh, Juanga. Bueno, yo no sé cómo se manejan estos términos de la zambocería. ¿Zambocería? Zambocería. No sé cómo se dice... De la samba, de la samba. De manera industrial, ¿cómo lo dirías? Fábrica de sambas. Ok. No sé cómo se manejan estos términos de la samba, porque ya lo que falta es un pasito para de ser garoto, ser garota. Le falta un toquecito nomás. ¿No? ¿No? ¿Seguro? ¿Estás completamente seguro de ello? ¿De ti mismo? ¿Ya? El caballero pase adelante, pase adelante. Atención, el jurado vota. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Era de esperarse, señor! Lo hizo muy bien. Listo para... ¡Ostras, gríven! ¡Era de esperarse, señor! ¡Era de esperarse, señor! ¡Era de esperarse!